Oscar de Luchans 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 que el fuego de coco rayado no quiero yo. Yo conozco a ese guitarrero, camarada de corazón, a ir a fruta bailada, envía al encenso, ese limboza rosó, y traje discurso. Sica, sica, no corre ya que lo quiero yo. Siga el sitio, que sí que, no perra ya, no quiero yo. Siga el sitio, que sí que, no perra ya, que no quiero yo. Si que, si que, si que, no te regalo, no te quiero yo. ¡Vamos allá! Nosotros somos un perro nuevo. Por allá, para toda la familia, en especial para la familia Montez, a la familia Oretín, a la familia Hernández, también para la familia Silva, a toda la gente que nos acompaña en esta reunión, le mandamos el poder de salud. Vamos a llegar al saludo primo, por allá, nos estamos solicitando algunos temas en especial, pero ya vamos a correr de las tigres del norte, vamos a tratar de conocerlos en unos instantes primo. Un saludo para los escalantes del corte segundo que se dejaron venir, hermano, a todos los escalantes que vienen por el corte segundo, un saludo bien especial para ellos, a la gente que también nos está acompañando del palmar en esta noche que ya viene llegando. Bienvenidos a también a la gente del ranchito que nos está acompañando, el saludo bien especial a todos, muy le aplausos en esta noche, nos estamos saludando con mucho respeto, por supuesto, hermano. Un saludo, saludos a mi hermano, Rafael, saludos. André, hemos ido avanzando primo, por allá también mandando saludos en especial para la recita que nos acompañe en el balunco, le damos el poder de salud en especial para ustedes, también para la recita que nos acompaña en el urino americano, por allá la recita que nos acompaña en Texas, bienvenidos en especial para usted, primo. Eso, la recita del corte segundo en esta noche, bienvenidos muchachos, vamos a bailar, dice sí. Tres palabras diferentes, Juan. Y ahora nos vemos que nos acompañan en esta noche, un saludo bien especial para usted, tenemos la recita que nos acompañe en las calles del Central Peacацию. ¿ wracca del barco? Y acá nos vemos. Oscar terms relationship relationship state. Vienes tú por tu sendero Y yo de todos a la venza Y les tires la fuerza Tú andes yo de los senderos Busca a Dios con cariño Porque yo ya no te quiero A ver, primero, si ya sabes la cosa Y le pongo a un par segundo, salón Y él sabe que te perdón Vienes tú por tu sendero No se me olvida el consenso Desde el pobre nos doy Pero si soy de un buen ser Para los ocho años de seguridad Estos son los dos son Busca a Dios con cariño Por los amores son ricos Que te olvides de las pasaciones Con tu nuevo parito Pero en medio no de más Porque en realidad es un ritmo De la casa de San Rafael Solo por ellos Muchas gracias Solo por ellos Ando buscando un dominio Quieren borrar ese salido Pero muy serio Y en esta cara a morir Y en esta cara a morir Y en esta cara a morir Y en esta cara Pero en esta cara Y en esta cara Y en esta cara Que no pillo de contar Que el pierdo de garamuyo Pero mañana Y en esta cara 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 Pero muy serio No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no enviar por ahí de los temas que estamos debiendo a la raza del palmar primero en esta noche presente por supuesto el saludo para Barrancas, el Cucharas el Edgar y el Oscar y el Brian Puro Rodríguez en esta noche el saludo para ustedes, si señor mi hermano, continuamos por acá de este lado lo estamos solicitando el tema de adicto por allá de las grabaciones del grupo legítimo de Nuno Sistentes, primo, ahorita le vamos a estar enviando por ahí el corrido de los tres gallos también de los temas que le solicitan mientras tanto vamos a aventar cerveza, vamos a pistear muchachos orgullo maldito porque no me de decirle que vuelva conmigo otra vez admite tu culpa no tengas vergüenza decir cuánto sufro desde que se fue quisiera pedirle que vuelva a mi lado yo sé que ella se muera y puede regresar pero por orgullo yo nunca he rogado y otra vez a un lado no quiero quedar esta vez esta vez ya no voy a aguantarla por amor tengo que irla a buscar si me ven en su puerta tocando voy por ella y le voy a rogar de que me has servido mi orgullo maldito a nombre a nombre que ha sido pero ahora me ve rondando su esquina rondando su esquina sufriendo y llorando porque estoy deseando que vuelva otra vez esta vez ya no voy a aguantarla por amor tengo que irla a buscar si me ven en su puerta tocando voy por ella y le voy a rogar adicta tus besos adicta tu cintura adicta tu sonrisa y a tu hermosa figura a tus ojos adicta tus caricias me considero un loco enamorado enfermo por verte cada día y como imposible ser completo de ti trato de hacerle cosas para verte feliz pero en discreta y eso es lo que más me gusta de ti que no importa la hora siempre estás para mí y más te mi gran secreto mi mejor temor la que nunca te dice que no te dice que no la que no pide un papel para darme su amor nunca imaginé la muerte tanto más te dice que terminé y de pletar y de ti me enamoré y hoy que me das tu cariño voy a darme encuentro a mi y esto es me enamoré y hoy que me das tu cariño y hoy que me das tu cariño de corto de pleno todos morales saludo y todo lo imposible ser completo de ti trato de hacerle cosas para verte feliz pero en discreta eso es lo que más me gusta de ti que no importa la hora siempre estás para mí y más te mi gran secreto mi mejor temor la que nunca te dice que no la que no pide un papel para darme su amor nunca imaginé la muerte tanto más te dice que terminé que de pletar y de ti me enamoré hoy que me das tu cariño y algo encuentro a placer la quita sigue dando más calor de cariño y placer se llama adicto para ustedes de los demás recientes Oscar de los Jones y y y y y y y y y